Este video solo le sale a las personas que el universo le va a cumplir tres deseos. Si quieres manifestar viajes, lujos, prosperidad y abundancia, recuerda activar 1111. Todo tu glow se activará y multiplicará. Escucha esta frecuencia, es maravillosa. Este mensaje es para ti. Ocurrirá algo tan maravilloso en tu vida que pensarás que estás soñando. Pide tu deseo, tienes 24 horas para activarlo. Decreta con nosotros, todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. Cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor. Merezco una vida abundante, llena de felicidad y prosperidad. Gracias universo por todos los regalos que me entregas en el aquí y en el ahora. Confío que se están abriendo mis caminos. Todo lo que viene para mí es felicidad y éxito. Yo declaro en este momento que anulo, cancelo y expulso toda escasez, enfermedad, contrariedad, energías negativas, baja vibración que no permita vivir mi vida con abundancia y prosperidad. Yo soy luz infinita y el universo me bendice. 888 Esta es la señal que pediste. Viene en camino ese milagro para ti. Atentamente el universo. Para activarlo solo di 888 Mensaje del universo para ti. Se aproximan tiempos de prosperidad, paz, armonía y mucho amor. Para ti y toda tu familia. Pide un deseo especial. Pon tu mano derecha en el corazón. Pide el deseo y di. Hecho está. 555 No ignores este número. Vas a ganar suficiente dinero para poder ayudar a todos tus seres queridos. Y di 555 Decreta con nosotros, aquí y ahora, declaro y decreto que todo el dinero, abundancia y prosperidad que quiero es manifestado en mi vida por la infinita abundancia del universo. Y di, sí, estoy lista.